como estan mis amigos por fin hoy termine mi public con 4 matrices de 7x5 como pueden ver es un poquito mas extenso el circuito por lo que requiere usar este registro de 595 cada registro tiene 8 bits luego al ser 20 columnas que tengo el leds en realidad 1,2,3 registros me sobran aquí 4 salidas podría colocarlas inclusive podría ser un poco mas extenso pero les había prometido hacer este de 20 columnas a 4 matrices de 7x5 el circuito pues es un poquito enredado voy a mirar analizar bien las señales tengo la salida de datos por el puerto D entran aquí a la matriz y estas tres líneas de control que son las que me están dando la ubicación para cada uno para cada una de las columnas podemos observar vamos a agrandar un poquito el circuito para observar bien como es la conexión aquí entonces tenemos una línea que se llama entrada esta es la entrada de datos la que envía el primer dato para poder ir habilitando las columnas esta es la línea de activación de salida que siempre la pongo en cero porque debe estar en cero para que sea activado el integrado esta línea va a los 3 integrados esta es la línea de registro del reloj de salida que va hacia un pin del microcontrolador lo mismo que la línea del registro desplazamiento esa línea va conectadas a los 3 registros obviamente tengo potencia tengo GND aquí tengo la opción de borrar el registro pues no la tengo habilitada la puse a 5 voltios y aquí la salida invertida que se conecta al siguiente registro lo mismo se hace con el otro que tenemos acá entonces estas son las tres líneas de control que tenemos además obviamente cada registro tiene 8 salidas de la 1 a la 8 que se van conectando a cada uno de estas resistencias que va a la base de los transistores entonces para este primer registro tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 transistores la he definido con color azul aquí podemos observar el siguiente grupo también son 8 salidas con este circuito y por último para el último circuito solo utilizo 4 y de esa manera quedan conectados todos los transistores que me permiten activar cada una de las columnas entonces ahora aquí vamos a mirar un poquito mejor el circuito completo ya entendido como esta conectada aquí la matriz podemos observar que estamos desplegando una palabra palabra amor que puedo colocar obviamente cualquier palabra que quiera desde que tenga todas las letras configuradas en el código enseguida vamos a mirar bien el funcionamiento del código que nos permite sacar este mensaje listo aquí tengo cuatro variables L0 L1 L2 L3 L4 que es donde cargo la letra y tengo la variable de E0 a E19 que son las variables que me permiten mostrar la información en la matriz dos variables una que llamo REP para la repetición del mostreo de la matriz y una que llame BIS para cargar cada una de las letras aquí tenemos los tres puertos configurados como salida bueno ya para este ejercicio necesitamos el puerto C o sea esto nos estaría sobrando esta línea porque solo usamos el puerto D y el puerto V aquí tengo una rutina que llamo pulso que esta es la rutina de pulso para hacer el desplazamiento del dato o sea el pulso del registro de desplazamiento y este que llamo pulso de salida pongo un 0 y luego un 1 por eso genero el pulso lo mismo en el registro de salida pongo un 0 y luego un 1 el registro del reloj de desplazamiento esta en el pin 10 y el pulso de salida esta en el pin 9 bien aquí comenzamos la rutina de mostrar primero pongo un 0 y doy la salida al puerto de lo que hay en la variable E19 doy pulso y pulso de salida para que se vea la variable y luego voy a colocar un 1 en la salida porque este primer 0 es el que va entrando y en la medida que voy corriendo el 0 ese 0 se va corriendo a lo largo de todos los registros pero enseguida debe quedar un 1 para que se desactiven obviamente los siguientes bits luego entonces hacemos un delay y luego procedemos a mostrar lo que hay en E18 E17 E16 así sucesivamente hasta llegar a E0 y terminamos de desplegar toda la información en la matriz de lo que hay en las variables E de la E19 aquí tengo todas las letras cargadas todas las letras para poder escribir los mensajes entonces ahí están todos los datos de las letras y aquí tengo una rutina que llaman LED que es la que me permite mostrar los valores en la variable con el for este primer for lo que hago es cargar la letra y en ese segundo for que está adentro lo que hago es mostrar los datos por eso aquí llamo a la rutina de mostrar y llaman a la rutina de mostrar tres veces para que haya cierta retención y aquí está el corrimiento de todas las variables entonces comienza E19 E18 E18 E17 E17 E16 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 E15 así hasta terminar en la última parte que es donde entra la letra propiamente que son cuando se corren las variables L E16 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 E la A mostrando, cargando la M llama a mostrar, cargando la O llama a mostrar, la rutina LED obviamente es la que se carga de mostrar toda la matriz, la R es mostrar, tengo una que llame espacio donde estoy en blanco para que no se vea y de esa manera obviamente aquí en esta rutina yo puedo colocar el mensaje que yo quiera, podemos volver a observar el funcionamiento de nuestro circuito, se activemos como, empieza a aparecer el mensaje en la matriz, ahora utilizamos 4 matrices de 7 x 5, bueno las conexiones de la matriz las dejé en color blanco para que no se viera, no afectara a la visualización, podemos hacer de pronto un poquito mas pequeño el circuito, vamos a hacerlo mas pequeño y la ventaja es que nosotros podemos tener el tamaño que queramos en nuestro circuito, ahi ya tengo mas pequeñito, ahi ya comienza a funcionar nuevamente, muy bien, espero que les sirva este ejercicio para practicar bastante, tanto hardware como software, es un circuito muy interesante y hacía muchos años lo había montado en forma real, inclusive lo hice en algún tiempo sin usar microcontrolador, microcontrolador, era un circuito muy interesante y lo hice como estudiantes por allá en el año 1996, 1996 cuando yo empecé a hacer este tipo de circuitos sin usar microcontrolador, en principio lo hice sin usar microcontrolador, era un circuito muy interesante también, me acuerdo muy bien como es todo el circuito, mas adelante pronto podría hacer un video explicando, pero bueno claro que usando ya el microcontrolador las cosas se vuelven mas fácil, en ese circuito necesitábamos una memoria epron, aqui en cintercat no tengo la memoria epron para programarla asi que me queda realmente, que el circuito me funcione para poderlo mostrar, me queda difícil porque no hay en este simulador simulador que me gusta bastante para trabajar, bueno espero que se animen a montar este circuito, es un poco enredado pero si lo hacen con cuidado les puede funcionar, muchísimas gracias esperamos esperamos que le den bastantes pistas a este video, que me gustas, que se suscriban y lo mas importante es que sigamos aprendiendo, bueno si no se suscriben igual no hay problema, lo importante es que aprendan y se animen a hacerlo, vamos a ver, yo los reto a ver quien de las personas que vean este circuito se animen a montarlo y hacerlo funcionar, es claro que entre montarlo y hacerlo funcionar hay un camino largo por correr, si? eso a la primera no les va a funcionar, no les va a funcionar, ahora tenes que hacerlo muy bien, no cometer ningún error, cualquier pequeño error ya del circuito no va a servir, entonces por favor animesen y estaremos haciendo mas circuitos de estos para para mirar como podemos seguir aprendiendo mucho todos, hasta luego y que estén muy bien.